Homelander vs Metroman Estos personajes son bastante similares, ya que ambos son la parodia de Superman, el héroe clásico por excelencia. Homelander cuenta con algunas de las habilidades que posee Superman, como fuerza, velocidad y agilidad sobrehumana, visión calorífica y la capacidad de lanzar ataques a distancia. Homelander, a diferencia de Superman, este no se contiene y es capaz de masacrar a sus enemigos desde el inicio, por lo que no le importa hacer lo necesario con tal de llevarse la victoria. Por otro lado tenemos a Metroman, una versión más relajada del hombre de acero, posee super fuerza, agilidad y una destreza sobrehumana. Posee velocidad superior, con capacidad para parar el tiempo, la cual puede rivalizar con Flash en algunos instantes. Además cuenta con aliento helado y la capacidad de lanzar rayos por sus ojos. Esto sería una batalla épica de destreza y poder, pero creo que Homelander no tiene ninguna oportunidad contra Metroman, ya que Metroman es superior casi en todo, posee mayor fuerza y mayor velocidad, que dejaría a Homelander totalmente fuera de combate. Pero coméntame tú, ¿crees que Homelander tendría alguna oportunidad contra Metroman?